te presento los cupones que llegaron 3 31 del 19 en el smart source y te voy a mostrar uno a uno para que mires que cupones nos llegaron ok para empezar la marca rímel es un cupón de compra un rímel y agarra un delineador de ojos completamente gratis el cupón dice que te quitan 7 dólares si el producto vale menos de lo ponen a lo que vale y si el producto vale más de 7 ellos solamente te pueden poner 7 dólares ok hay pastillas aquí están para pintarte los pelos para colorearlos o despintarlos como quieras ir a cueros prietos de todo te digo descolorearlos porque si los tienes prietos pues te los vas a hacer así verdad no es glitch no es pintura pero al fin te cambia de color ahí está otro producto míralo aquí para los cumpleaños aquí está y más pastillas aquí están esto que es aquí esto no trae nada avisos nada más de escaleras guantes y cuanta cosa ok para que encargas compres azúcar para que te endulces la vida yo ya tengo mucha yo ya no quiero y para que si no comes no comes bien pues órale esto un licuadito ok aquí hay más cositas cuponcitos para las pastas para los cepillos y este es el smart source ok ahora te voy a presentar el P&G alimentado P&G aquí está lástima que no tienes tus cupones pero yo estoy segura segura que en el correo si van a llegar y pues a ponerme lista verdad a ir a buscarlos no crean que me los dan a la mano ya les he dicho los busco en el boteo del reciclaje doble guante y órale vámonos a buscar cupones como ven eh todo lo que hago muchachas supuestamente así van a llegar pero no llegaron ok y pues aquí tenemos miren un cupón bogo compras un producto y te dan uno aquí está léele bien el máximo valor que te pueden poner tres dólares si vale menos pues menos si vale más pues tú paga la diferencia aquí hay otro para los pisos y para los pisos este me encanta compra uno y te dan uno gratis te ponen el valor máximo de cinco dólares ok si vale menos menos pues menos si vale más tú paga la diferencia y aquí está ay ay Dios se me anda cayendo esto que estoy acostada que me duele mucho mucho mi patita porque me fui a comer tacos anduve de vaga me fui al suami llegué súper cansada y miren para que laven sus trastes cupón de un dólar en una botella de 21 onza 21 onza punto 5 de un dólar más medicinas calzoncitos por si no quieres lavar los calzones cagados pues órale aquí está ok para lavarse los dientitos de ratón enjuagártelos que te huela bien rico tu boca para blanquearte los dientitos de ratón y ahí están más pastas cepillos cepillos de batería no de batería para sacarte la carne atorada hilo dental y aquí está toallas ahí están en la compra de dos en la compra de dos en la compra de una en la compra de una ahí está si te duele la barriguita peto bitmón miren esto ya no es como metamos por si te estremees ahí está si te duele la barriga ahí tiene el chorro peto bitmón esto no sé para qué será pero oigan mis perritos oigan nos pasó una moto oigan oigan y ese es Max legrinitas blancas oílo Max Max se asustan se agarran llorando es que pasan las motos pero bien recio amigas y hoy los solos mi vecina tiene como 10 perros pues se asustan también bueno pampers pampers dos bolsas un paquetito de toallitas y una caja dos cajas que hay más miren que bonitos calzoncitos aquí para los champús tres dólares ay ahora nos llegó de muy poquito y es en dos eh no creen que es en uno es en dos y nos llega a seis y este de un dólar y este para dos yo quiero comprar estos voy a ver si me animo a comprar estos miren y también nos llegó un bogo para el pantene compras un champú y te regalan las ampolletas si cuesta más de 4.99 tu paga la diferencia si cuesta menos pues te ajustan el precio ok 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 pues posible posible yo compro estos y doy uno de estos para que me dejen las ampolletas gratis ok es en cualquier pantene porque yo lo he hecho he comprado así de estos y doy un bogo y pasa por eso te lo digo por experiencia bien productos de ole para facial en la compra en un facial o musterizer ay no lee mejor ahí dice ahí está aquí cremas y facial también head and shoulders miren cuando vayan a hacer la compra del head and shoulders ven este primero y enseguida uno de un dólar y si pasan ok porque porque cuando yo lo tengo digital y doy este se me pone también el digital automáticamente y no es que yo le diga al cajero ponmelo no por la razón de que se pone automáticamente porque ya está enviada mi tarjeta doy este y se pone uno de un dólar también como les digo y si no lo tengo le doy este y le doy este después y pasan pero si llevas dos ok uno no y este no se una máquina de cortar pelos y y este es para un un venus y un venus y rasuradores gilet venus y aquí más cositas desodorantes desodorantes ok y para el papel miren bueno eso es todo todo de lo que yo recibí ok esto es lo único que yo recibí lo único PNG y SmartSort 3 31 del 19 9